Muy buenas pacientes, hoy os traigo un listado con más de 25 videojuegos de mundo abierto que no te puedes perder en este 2024 y 2025. Más de dos docenas de títulos que no puedes perderte y que están a la vuelta de la esquina. Y eso por no mencionar algunos estrenos que ya hemos vivido, como el maravilloso Dragon's Dogma 2, Pal World, Final Fantasy VII Rebirth o Rise of the Ronin. Toma asiento, deja tu like y empezamos con el top 25 juegos de mundo abierto. Kingdom Come Deliverance 2 Este título es la secuela de la exitosa obra de War Horse Studios. Este RPG de acción, aclamado por su precisión histórica, retorna para sumergir a los jugadores en el auténtico y meticuloso recreado Sacro Imperio Romano, sin la intervención de elementos fantásticos típicos en el género como magia o monstruos. Con un presupuesto considerablemente mayor y el soporte del avanzado CryEngine de Crytek, el juego promete elevar la calidad gráfica y expandir el alcance de su mundo abierto, proporcionando una experiencia aún más rica y envolvente. Los jugadores enfrentarán combates realistas y tomarán decisiones que afectarán significativamente al desarrollo de la trama, lo que garantiza una inmersión y rejugabilidad excepcionales. Las mejoras no solo se limitan a lo técnico y narrativo, sino también a la expansión del universo de Kingdom Come, que ahora se extiende a otros medios con una próxima adaptación a película o serie de imagen real a cargo de Wild Ship Content. Con esta secuela, War Horse Studios no solo busca consolidar el legado de su primer título, sino también enriquecer la experiencia con mayor profundidad y realismo histórico. The Outer Worlds 2, exclusivo para Xbox y parte del Game Pass desde el Day One, es la anticipada secuela del RPG espacial de Obsidian Entertainment. Anunciado en 2021, este título llevará a los jugadores a un nuevo sistema estelar con una tripulación renovada. Aún sin fecha de lanzamiento confirmada, se espera que las preventas comiencen en no mucho. Tras el éxito del primer juego y en medio de otros proyectos como Abode o Granded, Obsidian promete una experiencia fresca y emocionante en este universo. El tráiler de la secuela, famoso por su tono autoconsciente y crítica a los clichés de tráilers de videojuegos, revela que, por ahora, solo el título del juego está completo. Esta estrategia de marketing mantiene altas las expectativas y el interés por descubrir que nuevas aventuras nos esperan en The Outer Worlds 2. Unending Dawn es un RPG de acción de mundo abierto en desarrollo por Parka Sfaith Studio, fusionando la estética de Elden Ring y Genshin Impact con un estilo visual de anime. Utiliza Unreal Engine 5 para crear un mundo oscuro y detallado, donde el combate dinámico y las mecánicas de bloqueo destacan. Inspirado también en Sekiro, el juego promete exploración profunda y progresión de personajes con un toque único. Anunciado en 2023, es apoyado por Tencent, aunque detalles como la fecha de lanzamiento y la plataforma exacta siguen indefinidos. Unending Dawn genera expectativa por su propuesta innovadora y su impresionante calidad gráfica. Test Drive Unlimited Solar Crown es la vigésima primera entrega de la icónica serie de carreras Test Drive, desarrollada por KT Racing y publicada por Nacom. Tras el último título de 2012, este juego marca un nuevo reinicio, continuando así el legado de Test Drive Unlimited 2 de 2011. El juego se lanzaría en 2024 o 2025 para Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Esta entrega se desarrolla en una réplica exacta de la isla de Hong Kong, presentando por primera vez en la serie Tráfico por la Izquierda, con 550 kilómetros de caminos transitables. El desarrollo del juego, anunciado en 2020, es llevado a cabo por Kyloton, que ya adquirió experiencia en las primeras entregas. El juego promete una experiencia de carreras de alta calidad, aprovechando las capacidades de la consola de nueva generación. La expectativa es alta, especialmente tras el anuncio de que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One han sido canceladas para enfocarse en una mejor calidad en las plataformas actuales. La anticipación está creciendo, mientras los jugadores esperan sumergirse en la competitiva serie de carreras Solar Crown en el vibrante y detallado entorno de Hong Kong. Rooted es un juego de supervivencia post-apocalíptico ambientado en el 2100, donde los jugadores son sobrevivientes de una guerra bacteriológica global. En un mundo abierto, los jugadores pueden construir y mejorar campamentos, explorar y recolectar recursos solos o en cooperativo. El juego implica la construcción de estaciones de trabajo que permiten la fabricación de nuevos objetos y la reparación de artefactos antiguos. La supervivencia se centra en la defensa contra enemigos, la gestión de recursos y la protección contra zonas contagiosas. Rooted también ofrece modos PvP y un sistema de comunicación en juego VoIP para aumentar el realismo y la interacción entre jugadores. El desafío incrementa con la presencia de robots enemigos y la necesidad de equipo especial para explorar áreas peligrosas. Ashfall es un shooter MMORPG post-apocalíptico del Legendary Star Studio. En el futuro, la inteligencia artificial se alza, desata una guerra nuclear contra la humanidad y el mundo queda en ruinas. Deberás abandonar la bóveda y encontrar el núcleo de la creación, la llave para salvar el mundo. War of the Worlds, juego de supervivencia de terror extremo en mundo abierto, que sitúa al jugador en medio de la exterminación de la humanidad con el único propósito de sobrevivir lo suficiente para encontrar una forma de derribar las máquinas alienígenas. Saquea edificios, lucha contra supervivientes hostiles, mantente oculto de las máquinas y permanece con vida. Arch Age 2 es el nuevo MMORPG de XL Games y Jake Song. Lanzó su primer tráiler y confirmó su llegada a consolas y PC en 2024. Quizás puede que llegue en 2025, quién sabe. Desarrollado en Unreal Engine 5, esta secuela regresa al continente de Auroria, ahora rediseñado para atraer a una nueva generación de jugadores. El juego promete mejorar sistemas como el comercio y la vivienda, permitiendo establecer rutas comerciales y crear ciudades con amigos o gremios. Con guiños al juego original, por supuesto, y nuevas criaturas, Arch Age 2 busca ofrecer una experiencia rica y profunda para los amantes de los MMORPGs. Endless Ocean Luminous. Intenta explorar la fascinante profundidad del océano, pero resulta ser una experiencia tediosa y repetitiva según algunos análisis. Los mapas, eventos y objetivos aleatorios hacen que la exploración submarina pueda llegar a sentirse interminable y monótona. Esto es lo que he leído. Los escenarios generados proceduralmente y el ambiente submarino podrían carecer de variedad, lo que estaría haciendo que en este juego todos los lugares parezcan iguales. Aunque la vida marina está bien representada, el juego no está aprovechando su potencial educativo según las primeras reseñas. Además, la progresión basada en objetivos ocultos y aleatorios puede llegar a frustrar a más de uno. El modo multijugador ofrece algo de alivio a la repetición, pero no es suficiente para salvar la experiencia general. Luminous se podría estar convirtiendo en lo que es una exploración oceánica relajante con toques monótonos y olvidables. The Sinking City 2 Desarrollado por Frogwares es un videojuego de terror y supervivencia basado en las obras de H.P. Lovecraft. Situado en los años 20 en Arkham, afectada por una inundación sobrenatural, este título es una secuela de The Sinking City, pero con una historia independiente. Programado para lanzarse en 2025 para Windows, Xbox, Playstation 5, ofrece un entorno semiabierto con énfasis en combate y exploración. El juego permitirá el uso de armas de fuego y cuerpo a cuerpo, e incluirá un sistema de inventario y recolección de recursos. También contaría con un sistema de investigación opcional para resolver puzles y desvelar secretos. Anunciado en marzo de 2024, parece ser que se lanzará o se ha lanzado una campaña de Kickstarter para su financiación. Project Mugen es un juego de rol y acción gratuito de Naked Rain y NetEasy Games. Programado para 2024 en principio para PC, iOS, Android, PS4 y PlayStation 5, ofreciendo un vasto mapa de una ciudad animada con gráficos de anime en cel shading que reacciona a las acciones del jugador. El juego, que permite gran libertad en movimientos como parkour y natación, también incluye el uso de vehículos, algunos comparándolos con GTA o Marvel's Spider-Man. En combate se juega con 4 personajes que colaboran usando sus habilidades únicas, conocidos como Spare o Infinite Trigger, enfrentando monstruos y eventos paranormales. Los personajes pueden utilizar objetos del entorno para su ventaja en batallas dinámicas y estratégicas. Throne and Liberty es un MMORPG desarrollado por NCSoft y publicado por Amazon Games para PlayStation 5, Xbox y PC. Es lo nuevo de los creadores del Lineage o Ion, un juego de rol free-to-play en un mundo persistente que muta cíclicamente, con un apartado gráfico que destaca bastante. Death Stranding 2 On The Beach. A la venta en 2025 para PlayStation 5 es la esperada secuela del juego de 2019 de Kojima Productions. Este título de aventura y acción desarrollado por Kojima y publicado por Sony Interactive Entertainment, vuelve a sumergir a los jugadores en un mundo abierto post-apocalíptico de ciencia ficción. Protagonizado por actores de renombre como Norman Reedus, Lee Seedogs y L. Fanning, el juego introduce mejoras significativas en el gameplay, incluyendo combates más complejos y la inclusión de desastres naturales que amenazan al jugador de maneras innovadoras. Grand Theft Auto 6 se lanzará en 2025 para PC y consolas de nueva generación. Más de una década después de GTA V, que ha vendido cerca de 200 millones de copias, esta nueva entrega de Rockstar Games se sitúa en una Vice City modernizada, la versión ficticia de Miami. Por primera vez, el juego presenta dos protagonistas, Jason y Lucía, siendo esta última la primera protagonista femenina de un título principal de GTA, siempre y cuando obviemos uno de los primeros títulos. El juego promete misiones de robos y actividades delictivas, con una jugabilidad mejorada y una ciudad más interactiva, beneficiándose de los avances técnicos recientes y las experiencias adquiridas tras Red Dead Redemption 2. Además, GTA VI apunta a ser menos gamberro para atraer a un público más amplio y espera alcanzar o acercarse a las ventas récord de GTA V. La experiencia se completará con una versión actualizada, tal vez, de GTA Online, que continuaría expandiéndose con nuevas actualizaciones de contenido. En mi opinión, este va a ser el juego de la década. Titan Quest II te sumerge en una aventura mítica, desde playas hasta templos griegos y dominios de las moiras, enfrentando criaturas como centauros y sirenas. El juego centrado en la exploración está lleno de secretos y encuentros divinos. Personaliza a tu héroe combinando maestrías para crear clases únicas y adapta tus habilidades y atributos para vencer a enemigos organizados en facciones desafiantes. Mejora armas mediante artesanía y explora niveles detallados. Únete a amigos contra la diosa de la retribución y disfruta de una banda sonora que combina música griega con toques modernos, enriqueciendo muchísimo la experiencia de este videojuego. Warmind Smith es un RPG de acción y aventura en un mundo abierto, ambientado en la antigua China desde las 5 dinastías y los 10 reinos. El juego te permite explorar un vasto mundo afectado por guerras y conflictos territoriales donde la riqueza cultural y las leyendas surgen entre el caos. Como un joven artista marcial, descubrirás secretos de tu identidad y forjarás tu propio destino. La exploración cubre desde paisajes impresionantes hasta ciudades vibrantes y misteriosas cuevas. El juego ofrece una inmersión profunda con un entorno realista y consecuencias significativas en las interacciones. El combate está basado en artes marciales chinas, utilizando un arsenal que incluye lanzas, espadas y arcos y técnicas especiales que también puedes dominar. La aventura se enriquecerá con una narrativa en la que tus decisiones pueden influir, creando una experiencia única para cada partida. Dune Awakening es un MMO de supervivencia en un mundo abierto situado en el hostil planeta Harrakis. Los jugadores comienzan su aventura en desiertos vastos con peligros, como gusanos de arena, enfrentándose a desafíos constantes mientras construyen su historia e interactuando con personajes de la saga. El juego permite explorar paisajes épicos desde dunas hasta laboratorios subterráneos y pueblos animados, adaptándose a tormentas que alteran el mapa y descubren nuevos recursos. Los usuarios pueden personalizar sus personajes, aprender habilidades únicas, gestionar recursos esenciales como el agua y construir desde simples refugios hasta grandes fortalezas. Además, el combate combina tácticas de infantería con batallas vehiculares y la economía gira en torno a la recolección y comercio de la valiosa especie. Con opciones de juego cooperativo y competitivo, Dune Awakening ofrece una experiencia de supervivencia profunda en un entorno dinámico y desafiante. Marvel's Wolverine Es el próximo videojuego desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony Interactive Entertainment, exclusivo para PlayStation 5 como estáis presuponiendo. Este título es una entrada independiente que comparte continuidad con otros juegos de Marvel de Insomniac. El juego nos presenta a James Logan Howlett, un mutante con garras retráctiles y un fuerte factor de curación, quien ha sido infundido con un esqueleto de adamantium. El desarrollo surgió tras el éxito de Marvel's Spider-Man en 2018, con el equipo expresando interés en Wolverine durante este periodo. Fue anunciado oficialmente en 2021. Brian Horton y Cameron Christian, conocidos por su trabajo en Marvel's Spider-Man Miles Morales, dirigen este juego con Mary Kenny, Walt Williams y Nick Folkman. Pese al ataque de Ransomware en 2023 que reveló bastantes detalles del juego y su gameplay, su lanzamiento no se ha visto afectado, manteniendo expectativas altísimas entre los fans. Wonder Woman es el primer juego oficial de Wonder Woman y ha sido anunciado en los Game Awards de 2021, marcando su debut solista tras apariciones en series como Lego e Injustice. Este título está desarrollado por Monolith Productions y sería publicado por Warner Bros., con una fecha de lanzamiento aún por definir, pero prevista para plataformas como PlayStation 5, Xbox Series y PC. El juego presentará una historia original ambientada en el universo DC, centrada en Wonder Woman, intentando reconciliar a las amazonas con la humanidad. Como un juego de mundo abierto, promete exploración extensiva y una trama profunda, influenciado por el éxito de la serie Batman Arkham. Star Wars Outlaws está previsto para lanzarse este 2024 en España y ha levantado bastante polémica con sus versiones deluxe, etc. Es un juego de acción y aventura ambientado en el rico universo de Star Wars de Lucasfilms. El juego sumerge a los jugadores en los roles de contrabandistas y cazadores de recompensas, explorando una diversidad de planetas y lunas, interactuando en ciudades densas para aceptar misiones y combatir con naves espaciales. La trama se sitúa entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, ofreciendo a los jugadores el control de Kei Bes, una forajida galáctica que navega a través del dominio del Imperio Galáctico y los sindicatos del crimen en el borde exterior. Con mundos abiertos únicos, cada uno con su ecosistema y personajes como Akiba y el nuevo mundo de Toshara, los jugadores aumentarán su reputación cumpliendo contratos, acompañados por Nyx, una mascota alienígena y la nave Trailblazer, enfrentándose a batallas espaciales y explorando sin transiciones para convertirse en la forajida más buscada. Crimson Desert es uno de los juegos más esperados y aunque estaba disponible para 2024, la verdad es que se ha retrasado. Es una espectacular aventura de acción y rol en mundo abierto desarrollado por Pearl Abyss, creadores de Black Desert Online. Ambientado como una precuela de este último, el juego presenta una historia centrada en Maktouf, líder de una banda de mercenarios luchando por reclamar su tierra natal. Con sistema de combate dinámico y gráficos impresionantes gracias al motor Black Space, los jugadores explorarán complejas relaciones entre personajes, enfrentarán dilemas morales y descubrirán un ricolore del mundo. Además de la historia principal, el mundo abierto ofrece multitud de misiones secundarias y actividades, desde participar en intensos combates hasta resolver puzles y disfrutar de minijuegos como la pesca, en un bastón mágico mundo lleno de posibilidades. Assassin's Creed Red Disponible en 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, no deberíamos tardar en recibir un trailer gameplay reveal. Llega a la popular saga de Ubisoft al Japón feudal, con una ambientación largamente solicitada por todos los fans. Desarrollado por Ubisoft Quebec, el juego permite controlar tanto a un samurai como a una ninja, con un enfoque renovado en el sigilo, reminiscente de las primeras entregas de la serie. Los jugadores deberán aquí aprovechar la oscuridad y la destrucción del entorno para pasar desapercibidos, en un título que forma parte de Assassin's Creed Infinity, un hub world que acogerá diversas propuestas de la franquicia para ofrecer una experiencia más diversa, siendo posibles también aquí Assassin's Creed Hade y Assassin's Creed Hex. Black Myth Bukong Disponible desde el 19 de agosto de 2024 para Xbox Series S y X, PlayStation 5 y PC, es un juego de acción en tercera persona que se inspira en la obra literaria china Viaje al Oeste. Desarrollado por Game Science con el potente motor gráfico Unreal Engine 5, los jugadores asumen el papel del rey mono en una aventura llena de peligros y misterios, enfrentándose a desafiantes combates contra seres de la mitología china. Con acceso a una amplia variedad de habilidades especiales, el juego ofrece una experiencia desafiante al estilo de Dark Souls. Todo ello respaldado por un impresionante apartado gráfico realista y detallado con soporte para trazado de rayos y de LSS 3 en PC. Estos son 25 videojuegos que estaríamos esperando para lo que queda de año y el año que viene. Si te ha gustado, deja un like, no olvides suscribirte y dime qué otros vídeos te gustaría ver por aquí. Mientras tanto, te dejo por aquí los que creo que son más entretenidos en este canal. Un saludo muy fuerte a todos, gracias a los miembros por ser parte de este canal y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao. Chao, chao.